Me llené las manos de abrazos que no pude darte Me llené las manos de mi amor y no pude entregarlo a tiempo Y aquí estoy pasando los días recordando el tiempo que yo no tenía Y ahora que me sobra el tiempo, me sobran los abrazos también Y ahora que le hago con los besos, como puedo besarte si ahora vivo preso Si aprendí que la luna no es de queso, ahora aprendí a extrañarte también Dime que le hago con los besos, como puedo besarte si ahora vivo preso Nadie vino a mi casa a hablarme de eso, nadie me dijo que te iba a dejar de ver Susururú tararatí, susururú tararatí, susururú tararatí Aburrido estoy aquí, sin ti Susururú tararatí, susururú tararatí, susururú tararatí Aburrido estoy aquí, sin ti Necesito fe, necesito fe, necesito fe, necesito fe Necesito fe pa' esperarte, para que todos puedan verme abrazarte otra vez Perdón, hoy te pido perdón, perdón, hoy te pido perdón Por no darte todo el tiempo que tenía, por no darte lo que tú te merecías ¿Y ahora qué le hago con los besos? ¿Cómo puedo besarte si ahora vivo preso? Si aprendí que la luna no es de queso, ahora aprendí a extrañarte también Dime, ¿qué le hago con los besos? ¿Cómo puedo besarte si ahora vivo preso? Nadie vino a mi casa a hablarme de eso, nadie me dijo que me iba a dejar de ver Susururú tararati, susururú tararati, susururú tararati Aburrido estoy aquí, sin ti Susururú tararati, susururú tararati, susururú tararati Aburrido estoy aquí, sin ti Aburrido estoy baby, si tú no estás aquí Y ahora sí, viene el mar Soy Jonathan Oh, 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 Molly ¿Y ahora qué le hago con los besos? ¿Cómo puedo besarte si ahora vivo preso? Si aprendí que la luna no es de queso, ahora aprendí a extrañarte también Dime, ¿qué le hago con los besos? ¿Cómo puedo besarte si ahora vivo preso? Nadie vino a mi casa a hablarme de eso, nadie me dijo que te iba a dejar de ver Susururú tararati, susururú tararati, susururú tararati Aburrido estoy aquí, sin ti Susururú tararati, susururú tararati, susururú tararati Aburrido estoy aquí, sin ti